El mejor cine y todos sus secretos están en Estudio Movie Plus. Te esperamos para disfrutar desde el living de tu casa de esas historias que quedarán grabadas para siempre en nuestra vida. Comedia, acción, drama, suspenso y ciencia ficción. Superproducciones de todos los géneros con las grandes estrellas de Hollywood. Ver cine en casa siempre es un buen plan. Y más aún si además descubrimos cómo se hicieron nuestras películas favoritas. Estudio Movie Plus te ofrece la oportunidad única de acceder a entrevistas con los actores y testimonios de los directores más innovadores y talentosos del cine. Preparate para disfrutar de las escenas inéditas, anécdotas insólitas y todo el backstage de las grandes superproducciones de Hollywood. ¿Te lo vas a perder? Cine y secretos detrás de cámara solo en Estudio Movie Plus. Muchas gracias.